Vamos a hacer el yogur. Necesitamos una cazuela donde calentaremos dos litros de leche fresca, mejor, semidesnatada, un yogur activia, leche en polvo, desnatada. De momento necesitamos todo esto y lo vamos a poner a calentar. Aquí tenemos el termómetro a unos 37 grados. Lo calentaremos. Ahora vamos a poner dos cucharadas colmadas de la leche en polvo o extracto seco, se llama también, y el yogur lo mezclaremos bien. Cuando esté la leche ya a la temperatura, le añadiremos un poco de leche y lo mezclaremos con el resto. Aquí tenemos ya la temperatura. Como hemos dicho, mezclamos el yogur con un poco de leche, para que se quede bien disuelto. Y ahora ya lo añadimos al resto de la leche. Tenemos los botes preparados con sus tapas porque sabemos que el yogur se hace sin aire. Empezaremos a liminar los frasquitos hasta arriba. Vamos tapando los yogures. Y ahora viene lo más importante. Los vamos a colocar en esta nevera de picnic, en la que hemos metido estas patitas. Pero debajo le meteremos unas botellas de agua caliente. Esto va a ser la temperatura necesaria para la fermentación. Dos botellas pequeñas en el fondo y una grande en la parte de arriba. Aquí están las botellas y ahora meteremos las patitas para que los yogures se puedan apoyar aquí. Y le colocaremos una manta, además. Ahora aquí colocaremos los yogures. Ya los tenemos aquí, nos salen 19 yogures del tamaño que los hemos hecho. Ahora cubrimos de nuevo con la manta y aquí en medio colocamos la otra botella. Lo tapamos y ponemos la tapa ya de la nevera y ahora podemos esperar unas 7 horas sin gastar nada, ninguna energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!